¿Qué onda invocadores? Ya soy Papi Sosa y esta semana me tocará a mí traerle los nuevos detalles en esta temporada de Trials 2019. Ya estamos cerca del final. ¿Quién será la facción vencedora? El resumen, aquí viene. Bien, el ranking de esta semana nos trae nuevas sorpresas. ¿Qué facción va a la cabeza? Mi querido Reuben Master, lamento decirte que tus anónimos no ven la luz del sol, ya que hoy están en cuarto lugar y deben echarle más ganas si quieren subir en la competencia. En el tercer lugar, arrancando un poco tarde, está El Consejo. ¿Quién sabe? Tal vez eso de avanzar en la recta final es parte de su estrategia. En segundo lugar, cayendo en una posición por desgracia, tenemos a La Cuadrilla, facción que me representa y que la semana pasada probó las mieles de la victoria, pero que nuevamente volvió a ceder el trono. La Unión recupera de nuevo el primer lugar que tuvo en la semana uno, pues es la facción que más misiones y por ende puntos ha logrado acumular a nivel global. Pero recuerden que esto no acaba hasta que se acaba. Ya hemos visto muchos movimientos en la tabla y podemos ver aún más. Aquellos que creen que la palabra derrota no está en su diccionario y nunca se dan por vencidos, sigan jugando y completando las nuevas misiones de esta semana. Las misiones finales están divertidísimas, pues incluyen desafíos de asesinatos múltiples, supervivencia, puntuación de visión y ganar partidas rápido. Todas las misiones con el logo de tu facción suman al puntaje general. Tu facción aún puede conseguir muchos puntos y nunca se sabe, podemos tener una sorpresa en la recta final del evento. Tenemos hasta el 2 de junio para averiguarlo. Y recuerda que el Discord oficial de LolaTam tiene canales dedicados de Trials. Por si tienes dudas sobre el evento, quieres buscar amigos para completar tus misiones o simplemente tienes un meme genial sobre las facciones que quieres compartir. Eso es todo invocadores, recuerden que esto aún no se termina, así que sigan disfrutando de Trials 2019, permanezcan atentos ya que les seguiremos trayendo noticias al momento. Yo soy Papi Sosa, adiós.